Fuimos campeones en Sub-6, Sub-8, Sub-10, Sub-12, Sub-20, fuimos campeones. Y bueno, ahorita en el más reciente nos quedamos en cuartos de final en la categoría Sub-10. Bueno, nos tocó perder en penales, pero la verdad con un buen sabor de boca de que Sinaloa ha llegado a cuartos de final.